Ya veo quién es la mensajera de la serpiente andina. Disculpa, Susu, no sabía que... No sabías que estaba escuchando cómo acabo y teabas a tu amiga. Dile a Charo que no te mande hacerle preguntas a Raúl. La Charo no me ha enviado. Y solo fue una pregunta, nada más. ¿Acaso no sabes que Raúl está conmigo? ¿Y que no está pensando en nadie más? Sí, sí lo sabía, pero... Pero no te interesa. Quieres destruir una familia metiendo ideas a Raúl. Eso no es verdad. Claro que es verdad. Pero ¿qué se puede esperar de una selvática salvaje? Oye, a mí me hablas bonito, desteñida. Te hablo como me da la gana. Porque la gente como tú no sabe guardar su lugar. Son unas arribistas que se ayudan entre ustedes para trepar socialmente. Pero la próxima vez que te vea el cagüeteando, llamo al parque de las leyendas para que te encierren. No voy a permitir que me false el respeto de esa manera. ¿Yo qué culpa tengo de que te mueras de miedo de que la Charito venga y te quite al Raúl? ¿Qué está pasando acá? Miguel Ignacio, dile a tu mujercita que le anda cagüeteando a la serpiente andina. ¿Qué cosa? Nachito, yo solo le hice una pregunta al Raúl. Ella escuchó y comenzó a insultarme. Susu, por favor, más respeto con la madre de mi hijo. Más respeto debería tener ella. Le preguntó a Raúl si estaba así por Charo. ¿Qué significa eso? ¿Es verdad eso, Gladys? Sí, es verdad. Disculpen, eso solo fue una pregunta. Pero eso no le da derecho a insultarme tampoco, ¿ya? Yo solo defiendo lo que es mío. Y tú no vas a venir a destruir lo que Raúl y yo hemos construido. Susu, Gladys ya te pido disculpas. No es necesario que la sigas insultando. Pero no le creo. Ella y la serpiente andina están tramando algo. Susu, basta. Y encima me dices basta. Gladys cometió un error, pero no es para tanto. ¿Y te pones de su lado? No me pongo de su lado, quiero un poco de paz. Gladys, tienes que entender que yo ya no pienso en Charo. Ahora estoy muy bien con Susu. ¿Sí? Sí, está bien, Raúl. Disculpa si fui inoportuna con mi pregunta. Yo mejor me voy, ¿ya? Chao, Nachito. Volveré a tu casa cuando oigan personas que no sean tan malcriadas. Creo que se te pasó la mano con Gladys. Ella tiene la culpa. Bueno, no debió preguntar eso, pero creo que no fue para tanto. Ella quiere que vuelvas con la serpiente andina. Eso no va a pasar. Yo ya no quiero volver con ella. Yo estoy bien. No tienes que reaccionar así. Puede que tengas razón. Perdón, perdón, amor, pero... Pero es que... Tengo miedo de... De perder todo lo que hemos construido. No va a pasar eso. Yo me he vuelto a enamorar de ti. Yo quiero estar contigo. Te siento cerca. Te siento cerca de mi corazón. Ya no hay más pena. Yo me he vuelto a enamorar de ti. 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 ¡Gracias!